¿Cómo estás Guadalupe? Hoy solo correspondía hacer entrega a las campañas de Ana Matilde Gómez, Ricardo Lombana y también de Marco Ameglio. Es una nueva central, una nueva confederación unificada de trabajadores, tiene representación a nivel nacional y hace algunos días reunidos en PCA aprobaron más de 10 puntos que serían entregados a los candidatos presidenciales para que tomaran en cuenta aspectos relacionados a las exigencias, a los reclamos de los trabajadores. ¿Cómo escoger la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá? ¿La Junta Directiva de la Caja del Seguro Social? El tema de AUPSA, el tema de la educación, son aspectos que ellos están poniendo como claves o como fundamentales para ser abordados por estos siete candidatos presidenciales. De ellos, uno será quien dirija el país por los próximos cinco años y es por eso que lo han puesto en conocimiento de esos reclamos más urgentes que tienen como nueva central de trabajadores. Vamos a escuchar declaraciones del secretario de Defensa y también de otro de los miembros de este sindicato en relación a este tema, a esta nueva central. Adelante. A los siete candidatos, a los siete se le ha hecho llegar. En materia para los trabajadores, estamos solicitando que simplemente, específicamente para estos temas laborales, la sala quinta que establece el 1064, el Código de Trabajo, que simplemente con el gobierno que ven. Necesitamos una sala para descongestionar los miles y miles de casos de trabajadores que vienen a la Corte Suprema y duran cuatro y cinco años. Exigimos también que la Junta Directiva del Seguro Social sea escogida por votación secreta en plebiscito por los trabajadores asegurados, que no sea escogida por ningún otro organismo. ¿Por qué? Porque los miles de asegurados no están debidamente representados por quienes están, por el sector trabajador. Gracias a todos los candidatos a la elección popular que van a correr para las elecciones del 5 de mayo, la hemos ya entregado a todos los candidatos. Hoy fue el último que le entregamos a los candidatos independientes en el día de hoy, en sus oficinas, copias que recibió de cada candidato, en cada oficina, para que no digan que el movimiento sindical no tiene propuestas. Hemos presentado y espero que las tomen en cuenta. Son 14 puntos. Bien, ahí están entonces las consideraciones que hacen integrantes de esta nueva central o confederación unificada de trabajadores tras entregar esta propuesta a los siete candidatos a la presidencia de la República. El día de hoy ya solo faltaba hacer entrega a Marco Ameglio, a Ana Matilde Gómez y a Ricardo Lombana, quienes son los candidatos por libre postulación. Son distintos aspectos como la existencia de una sala quinta que va relacionada al aspecto laboral que le corresponde, más que todo, librar o garantizar que se respeten los derechos de los trabajadores en estos conflictos con empresarios y precisamente que haya representación del sector obrero. Algo que existe en el Código de Trabajo pero que nunca se ha implementado. El tema de la AUPSA también está dentro de esos más de 10 puntos. Tema educativo también considerado como prioridad y sobre todo uno de los aspectos más fundamentales para ellos, escogencia de directivos de la Autoridad del Canal de Panamá, como debe ser, y también la escogencia de directivos de la Caja del Seguro Social, que no sean meramente de carácter presidencialista, sino que haya un escrutinio, una capacitación, una revisión académica de quienes van a ocupar esos cargos. ¡Gracias!